ok un vídeo adicional en la cual nos toca ver que nos toca ver estudias ya está y he mezclado me ha bajado un par de vídeos para que salga sería así audit y cómo se llama el otro a mí me olvidé ya y eso no sería software ok nos vamos a la capa como y comenzamos trabajando bien como es código reutilizable para todo el proyecto de acuerdo pero tiene dos dos proyectos uno que es como que es el que mencioné hace un instante y model que son las clases que hace referencia en nuestras tablas bien este es sencillo en realidad este en común yo escribo código reutilizable los inams los parámetros y algunas cosas más que quiero utilizar por ejemplo my extensions el cual implementa extensiones extensiones de métodos no hay escrito acá extensiones date and extension cuando quiero mejorar o agregar nuevas funcionalidades a la clase date o para decimal que quiero agregar extensiones como que tenga formato etc no o para los enteros por ejemplo acá para que me agreguen los ceros a la izquierda lo que el leading zero o extensiones de cadena y esto final es reutilizable para todo el proyecto porque lo vas a usar en cualquier parte entonces por eso está el común el modelo lo que mencioné que son las clases que hacen referencia en la tabla en la capa out en la carpeta o tenemos las de ispn identity y indique que para que funcione de trabajar si es application role con identity role y si esa para la aplicación especial para los usuarios debe heredar de identity user podemos sacar a gestionar nuestros propios este cambios y mediante una migración va a detectar los cambios pendientes que son los custom a veces hacemos este consultas a la base de datos que realmente las propiedades que tiene el select es decir las columnas generadas por el select no coinciden realmente con nuestra tabla general básica por ejemplo usuarios hacemos un select del usuario y tiene más tablas nuestro select entonces ahí yo voy a crear esas clases para esos casos específicos no por ejemplo acá yo cree uno para una grilla que va a tener solamente estas cosas acá otra que va a tener estas cosas que realmente la la clase base student no los tiene me dejó entender y hay dos más es sqlviop y sql table function sqlviop cuando yo quiero ya que feo gallo me salió no bueno normal seguimos sqlviop cuando creo una vista de sql entonces lo guardo acá la clase y le puedo poner el prefijo sqlviop y table function cuando es una función del tipo tabla es decir que podemos hacer un select a una función de sql luego viene lo de domain domain son las clases que hacen referencia a nuestra tabla y helper es este en este caso código que nos va a ayudar para para esta para este proyecto de acá que actualmente tenemos el audit entity y justo comenzamos a hablar el audit entity entonces acelerarlo a una clase de esto automáticamente automáticamente tú tu tabla va a tener auditoría por ejemplo en cursos yo registré varios cursos y miren a esto lo que ha generado todo esto de acá pertenece del audit de la clase audit que lo debe hacer heredar por ejemplo vamos acá a curso y hereda de audit entity por lo tanto cuando corras la migración va a generar estos campos create add que quiere decir la fecha en la creó por quien lo creó el usuario actualmente logueado quien actualizó el usuario que actualizó y cuando hagamos un deliré hará esto pero este deliré usted dice pero si es un deliré ya no debería haber nada no no es así porque porque los deliré si hacemos que use la interfase o implemente la interfase hay soft deliré automáticamente el deliré va a ser a nivel lógico y si hacemos que agregue esto tenemos que correr una migración también que tiene este soft deliré el campo de acá este campo nada más que con esto va a discriminar y va a filtrar todos los queries de que hagamos a nuestra base de datos omitiendo aquellos que el deliré este seteado a true a true bien y eso sería todo para model hola si te ha gustado lo que acabas de ver no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones también nos puedes visitar en anexsoft.com